El candidato a la alcaldía de Villa del Rosario por el Partido Liberal, Pepe Ruiz Paredes, viene haciendo un trabajo muy importante en los diferentes sectores de Villa del Rosario. Este famoso casa a casa que viene dando a conocer de primera mano el trabajo que quiere realizar el candidato por el Partido Liberal, que comenzó en el sector de Lomitas y que durante este fin de semana hizo un recorrido muy importante por los sectores del barrio 20 de Julio, en la parte baja, igualmente en la parte alta, dándose a conocer, mostrando su proyecto, su programa de gobierno, lo que quiere hacer por estos sectores y obviamente escuchando a la comunidad, quienes pues de primera mano le cuentan cuáles son los problemas que se tienen en estos sectores. Hay que destacar el muy buen ambiente que tiene la comunidad, la aceptación que viene obteniendo el candidato Pepe Ruiz Paredes, la comunidad lo recibe con los brazos abiertos, le escucha y le dice que por supuesto le va a respaldar este próximo 30 de octubre. Este trabajo se inició el sábado anterior en estos barrios que mencioné anteriormente y el domingo se hizo en el barrio Santander, este de casa a casa, igualmente en el sector del barrio San Gregorio. Allí obviamente la comunidad pues le estuvo contando cuáles son los problemas y en qué puede comprometerse el candidato a la alcaldía de Villa del Rosario con este famoso casa a casa que le está dando muy buen resultado porque la comunidad le está aceptando los compromisos que viene adquiriendo con ellos. Muy, muy bueno el trabajo que se viene realizando, no solamente con el candidato a la alcaldía de Villa del Rosario, sino también el acompañamiento que le hace el doctor Mauricio Franco, que también pues está con él visitando a la comunidad de Villa del Rosario y adquiriendo también compromisos importantes para que ese voto de confianza que le quieren entregar a Mauricio Franco este próximo 30 de octubre sea un voto con compromisos y de los cuales él estará aceptando gustosamente el trabajo que quiere hacer por la comunidad de Villa del Rosario. Casa a casa en diferentes sectores de Villa del Rosario, una propuesta muy importante, una propuesta novedosa que vienen haciendo los candidatos del Partido Liberal. Hablamos inicialmente con Pepe Ruiz Paredes, candidato por el Partido Liberal a la alcaldía de Villa del Rosario, nos hace un balance de la reunión que se obtuvo con Gerson Suárez y también los compromisos que se adquieren para el barrio San Gregorio y diferentes sectores de Villa del Rosario. Gracias, gracias Gabanzo, pues sí, muy contento, de verdad que yo lo estoy diciendo en todas las reuniones, eso es un proyecto político aterrizado, un proyecto político serio, ustedes lo están viendo en el acompañamiento que nos están haciendo, las imágenes que le están llegando a tal su noticiero, y desde luego yo no digo que tengo el 90, ni el 80, ni el 100% de la gente que me está acompañando, yo no necesito sino el 51%, pero desde luego que si mucha más gente llega a mi campaña, bienvenida, no soy una persona agrandada, ni me creo ganador, esto es que es trabajarlo y demostrarle a la gente transparencia, honestidad y servicio. La gente no se le olvida las cosas que han sucedido en Villa del Rosario y afortunadamente yo he dado un ejemplo de vida, soy una persona seria, transparente, nueva en política y eso quiero hacer en Villa del Rosario, cumplir con mis proyectos de gobierno aterrizados, no estoy ofreciendo que vaya a pavimentar todo el municipio porque le digo a la gente que no lo voy a alcanzar, que voy a hacer las obras que pueda alcanzar con recursos del municipio, recursos del departamento y recursos de la nación. Villa del Rosario, aquí hay un candidato serio, un candidato honesto y un alcalde que a partir del 1 de enero le va a cumplir a las comunidades de Villa del Rosario. ¿Candidato se compromete usted con pavimentación de vidas para este sector de San Gregorio que han sido tan interesantes y importantes? ¿Se puede cumplir este proyecto? Desde luego, me comprometo con la recuperación de la malla vial, como es la vía Bicentenario, que lo necesitan Nariño, 20 de Julio, Páramo, Gramalote, Turbay y en fin. Pero me comprometo también además de llevar calles nuevas pavimentadas a los diferentes sectores, eso es algo que de verdad se puede hacer manejando bien los recursos del Estado y sobre todo pavimentando las calles y no diciendo después que se pavimentaron y no aparecen con el cemento. Yo quiero dar un ejemplo claro de transparencia, que exista una veeduría, que exista un órgano de control que nos haga un acompañamiento porque quiero llegar a la alcaldía de Villa Rosario con una imagen clara y quiero terminarla de la misma manera. Villa Rosario necesita eso, el país necesita eso, personas honestas y transparentes y ustedes están viendo que muchos de los que dicen ser así, no lo son. Le pido de manera muy especial, con el corazón en la mano a la gente de Villa Rosario, que vean a Pepe Ruiz el candidato con la mejor opción y con la mejor hoja de vida. Que no nos equivoquemos y me regalen ese botico el 30 de octubre, desde luego, y con todo mi equipo de trabajo que estamos por todos los barrios y no nos le escondemos a nadie, ni nos le vamos a esconder, ni estamos preocupados por nada porque tenemos, vuelvo y repito, la honestidad que nos está acompañando ante todo. Honestidad y desarrollo es nuestro lado.